Recibamos a las gemelas Dávalos. ¿Había una que es mejor estudiante que otra? ¿Qué fue mejor estudiante que otra? Claro que sí. Sí, sí. Sí, señora. Eso lo doy yo. ¿Cómo me van a ligar a mí si las vengo conocidas? Soy fanático de ustedes desde los 90 y que aprende uno en etiqueta y comportamiento social. Yo perdí el curso. Bueno, bueno, ahora sí. Ahí va. ¿Y me dice qué? No, no, abre, no, abre. No pasa nada. ¿Qué es? ¿Qué es?